¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Rayezaco y bienvenidos a un nuevo vídeo. La primera parte de esta saga entre comillas donde os mostraba los Pokémon Dalola y Shuffle tuvo un apoyo brutal, o sea, en serio, impresionante. Pidí 400 likes para una segunda parte pensando que tardaríamos en llegar o que tal vez ni llegaríamos porque mis vídeos no llegan a 400 likes ni de coña, pero es que llegamos en un par de horitas y tiene incluso el doble, así que en serio, me alegro muchísimo de que os gustara y aquí traigo la segunda parte. Pero en vez de traer más Pokémon Dalola, os traigo las formas Alola y Shuffle que obviamente estarán en Pokémon Shuffle tarde o temprano y vamos a darle un repasito como en el vídeo anterior. Pero antes de empezar, deciros que a pesar de que llegasteis a los 400 likes super pronto he tardado un poco en traer la segunda parte y es porque se necesita tiempo para crear los sprites y así traer un nuevo vídeo. Y como es un trabajazo de la hostia, Grace, que es quien hace los sprites me ha pedido que ponga una meta de likes mucho más alta para que a ella le dé tiempo hacer los sprites para un tercer vídeo. Así que la meta que pongo es de 1000 likes. Sí, me he pasado, lo sé, pero bueno, así le damos un apoyo brutal a Grace que se los merece porque hace un trabajo genial. Es que estos sprites parecen originales de Pokémon Shuffle y sin ella no habría estos vídeos. Así que si queréis una tercera parte, dejádmelo saber y lleguemos a 1000 likes. Así que vamos con las formas Alola en Pokémon Shuffle. Ya sabéis, le pongo un tipo y una habilidad y opinéis en los comentarios qué os parece y cómo los haríais vosotros. Así que da un vídeo interactivo. Y como la potencia de los Pokémon es la misma que su forma original, vale, vale, o sea, si Nintels tiene 70, la forma Alola de Nintels también tendrá 70 porque no se le puede cambiar. Para crear algo novedoso pondré habilidades que no sabíais que existen en Pokémon Shuffle ya que no los han puesto en ningún Pokémon, pero, eh, están en los datos del juego. Estas habilidades existen. Y aparte de esas habilidades que existen y no lo sabíais, también me inventaré un par de habilidades para darle más juego. Y dicho esto, empecemos. Bien, pues empezamos con una de las primeras formas Alola que anunciaron y es obviamente Nintels. Este zorro que ahora es de tipo Hielo Hada que es una preciosidad y tiene una elegancia sublime, o sea, me encanta. He elegido el tipo Hada en vez del tipo Hielo porque, no sé, me gusta más. Y la vería que le he puesto, como el Nintels normal, tiene rompebloques, a la forma Alola le pondré rompebloques plus. No hay ningún Pokémon de tipo Hada con potencia 70 que tenga rompebloques plus, a no ser que lo ponga mañana como hicieron cuando dije lo de Bicabol y el día siguiente pusieron al Iván y yo como, ¿me habéis copiado el puto Pokémon? Bueno, espero que si lo hacen, pues mira, molaría un huevo porque un Pokémon de tipo Hada con potencia 70 rompebloques plus sería genial. O sea, vendría de puta madre, ¿vale? Vendría muy bien. Así que bueno, si me queréis copiar en Nintels, pues hacedlo, ¿vale? Yo encantado. Continuamos con otra de las primeras formas Alola que anunciaron y es Sun Slash. Este que es de tipo Hielo y Acero, ¿vale? Ahora ya no es Tierra. No me gusta mucho Sun Slash y Falola, pero bueno, está bien, en verdad. Está decente, pero no es mi favorito ni de lejos. El tipo Acero no le pega mucho, así que me quedo con el Hielo. Y como el Sun Slash no está en Pokémon Shuffle, pues no le han puesto potencia, pero le voy a poner 70, ¿vale? Para hacerlo algo decente. Y la habilidad es Danza Hielo, ¿vale? Esta habilidad existe, solo que no la tiene nadie y no lo sabíais, ¿eh? No sabíais que esta habilidad existe. Pues existe Danza Hielo. Los combos de tipo Hielo se ven aumentados. Es el equivalente al Pírico, pero para el tipo Hielo. Así que este Sun Slash con 70 de potencia y habilidad Danza Hielo sería muy bueno en equipos de Hielo. No lo vas a llevar en equipos de planta, ¿no? Es obvio. El siguiente es Meowth. Una de mis formas a Lola favorita. Todavía no han mostrado a Persian, así que, pues, no puedo traer a Persian, pero traigo a Meowth. Pero viene bien. Me gusta mucho este Meowth y aunque su potencia sea una caca de Miltank, las habilidades que le... Bueno, las habilidades. La habilidad que le he puesto me la he inventado y la he llamado Día de Pago. Sí, como el ataque característico de Meowth, pues lo mismo. Lo que hace es transformar todas las interferencias de la fase en monedas. Sí, así de rota la época. Tampoco es tan rota, ¿vale? Vamos a ponerle un porcentaje de activación bajito. Tiendo en cuenta que además el Pokémon tiene solo 40 de potencia. No, no es tanto. Pero es que le pega, ¿vale? Es Meowth. Estamos violando al Meowth todos los días. Le vamos a poner una habilidad que nos dé monedas y ya, ¿vale? Y al Meowth normal también se la pondría con un cambio de capacidad. Le ponemos Día de Pago y ya está. Sería más fiel al propio Meowth y vendría genial para farmear monedas. Puede ser que sea un poco cheta, pero ya digo. Es algo que solo tiene el Meowth y que solo debería tener él. El siguiente es Mook. Esta forma Lola la anunció hace poquísimo y ha ganado el tipo siniestro. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero es siniestro, ¿vale? Ahora ya sé qué, pues le vamos a poner el tipo siniestro. Esa es la gracia, ¿no? Hacer que la forma Lola tenga el nuevo tipo que ha ganado, porque si no, no tiene gracia. Para aprovechar la parte venenosa de Mook, le voy a poner una habilidad que me he inventado y se llama Toxina. Y lo que hace es envenenar al rival, haciendo que este pierda vida de forma residual durante tres turnos, dependiendo de la potencia de Mook. Por lo que cuanto más nivel tenga Mook, a Lola más dañará Toxina. No hay ninguna habilidad que envenene y ya va siendo hora, ¿vale? Porque tenemos que queme, que paralice, que congele, pero... Ya va siendo hora de que algo envenene. Así que, pues, como Mook ha ganado estas piedras que son toxinas súper peligrosas, pues he pensado que le queda guay. No sé, ¿qué os parece? Déjamelo en los comentarios. Y aquí traemos al último Pokémon de tipo siniestro, ¿vale? Y es Raticate. ¿Por qué solo sacan Pokémon de tipo siniestro en Alola? Bueno, han gordado un poco, ¿vale? Esta rata ha engordado un poco, ha comido mucho, pues es lo que tiene. El Raticate normal es un poco caca de Miltank, pero voy a intentar hacer algo guay con el de Alola. Como ha ganado el tipo siniestro debido a que ahora vive por la noche, por una batalla que tiene con los Yungos, pues, pues no sé, le he puesto la habilidad que no tiene ningún Pokémon, pero existe, no es una habilidad inventada, existe, pero no la tiene nadie, y se llama Furia Quíntuple. Lo que hace es multiplicar el daño por 4, se alineas a 5 Raticate. Es como un fuerza 5, pero mega roto. Así que sigue siendo una caca, pero puede llegar a hacer mucho daño. Ah, y lo de la historia con Yungos no tiene nada que ver con la habilidad, ¿vale? Se la ha puesto, pues, para ponérsela a alguien. Total, Raticate no lo va a usar nadie, ¿vale? Así que, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo harías tú un buen Raticate? Déjalo en los comentarios. Vale, ya basta de los tipos siniestros. Ahora vamos con los que más molan. Es el turno de Marowak. El diseño en verdad es súper simple, ya que era ponerle el tatuaje en la cara y ya, pero mola igual, ¿vale? Ahora el Marowak Alola es de tipo fuego fantasma, pero le pongo fantasma en honor a la madre de Kubon, ¿vale? Un minuto de silencio por la mamá Marowak que murió protegiendo a su hijito de la destrucción de yo qué sé quién. Y la habilidad que le voy a... No, espera, 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 no, 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 no. Olvidad, olvidad, olvides la madre de Marowak, ¿vale? Que le den a la Marowak muerta. Le voy a poner el tipo fuego. Y la habilidad es una que existe, pero que nadie tiene, y se llama temerario. Lo que hace es que da igual el tipo que sea el Pokémon, que si tiene esta habilidad, su ataque es súper eficaz contra los Pokémon de tipo fantasma, ¿vale? Esta habilidad existe, no me la he inventado yo, solo que no la tiene nadie. En verdad no es tan buena, pero se la quería poner a alguien y pues solo le queda bien a Marowak, ¿vale? Así que le vamos a poner el tipo fuego con esta habilidad y es súper eficaz al fantasma también, ¿vale? Mola, está bien, sin más, ¿vale? Vale, ahora vamos con el penúltimo del vídeo y mi favorito, ¿vale? Y es el nuevo Raichu, ¿vale? El Raichu forma a Lola. Mirad cómo mola, se merece una ola. ¡La surfea con su cola! ¡Oh, ya! Vale, ya estaba. Le vamos a poner el tipo psíquico porque es el tipo que gana y la habilidad que le voy a poner es surfista. Sí, me la he inventado. Sí, se llama igual que su habilidad de Pokémon Solip. Sí, me da igual, vale, surfista. Esta habilidad lo que hace es que el daño del Pokémon de Raichu y de sus aliados hagan el triple a los Pokémon de tipo agua, ¿vale? Solo funciona con los Pokémon de tipo agua, ¿vale? Esta habilidad no se activa contra los de nadie, ni los de fuego o planta a nadie, solo los de agua. Y, pues eso, pues hace el triple de daño tanto Raichu como sus aliados, ¿vale? Y si hacemos muchos combos mientras la habilidad está activada le reventamos la boca, ¿vale? Pero para compensar una habilidad tan rota pues le vas a poner un porcentaje de activación bajo. Tampoco tan bajo, ¿vale? Recordemos que esta habilidad solo funciona con los de agua, ¿vale? Porque ahora Raichu, pues, se la suda a los de agua que ya se lo sudaba porque era eléctrico pero ahora como lo surfea, pues, es el puto amo. Y ya está, ¿vale? ¿Qué os parece? No sé, tampoco sabía mucho cómo hacer este Raichu, ¿vale? Y la forma a lo la más esperada, la más memeable, la más viral en toda internet, la que más estabais esperando desde que lo visteis en la miniatura y es en plan, no puede ser, lo va a poner como Pokémon de Alola en este vídeo, tengo que verlo. Sí, estamos hablando de Sans, de Undertale. No, es broma, ¿vale? No sé por qué Grace ha hecho un Sans en Pokémon Shuffle, pero bueno, ya que lo ha hecho, pues lo muestro. Aunque no te... Estoy haciendo una serie de Undertale, por cierto, aviso, ya hago spam, por si la queréis ver, que mola un huevo. Pues bueno, estamos hablando de Executor, ¿vale? Sí, chicos, la estabais esperando y la he bajado. O sea, la he bajado, no, la he dejado para el final. Mirad cómo mola el diseño. Ponerle el cuello enrollado era la única forma de hacer que quedase bien el Sprite sin perder su característica de cuello de jirafa. Y obviamente, obviamente, es de tipo dragón. En serio, lo estabas dudando. El Executor normal es una vergüenza, ¿vale? Tiene la peor habilidad del juego. O sea, en serio, le ponéis Quitanubes Plus y lo peor es que encima la tiene mi Pokémon favorito, Luxray. Pero el caso es que a este Super Executor... Executor... Executor a Lola le voy a poner una habilidad que existe en el juego. Existe, ¿vale? No me la he inventado yo. Pero nadie la tiene. Y se llama Despeje. Lo que hace Despeje es eliminar todas las interferencias. Así, de jajas, ¿vale? Pues ya, tomar por culo que me pones 10 bloques irrompibles, 10 bloques de hielo, 10 bloques de piedra y 10 Pokémon y 10 monedas y 10 pollas en vinagre, pues las quito todas, ¿vale? Con mi Executor a Lola de tipo dragón. Así que ya está. Esto es lo que hay, ¿vale? Está roto, la vida está rota, pero tiene un porcentaje de activación bajo. Y como es de tipo dragón, pues tampoco es tan raro, ¿vale? Pues es tipo dragón, solo gana el dragón. Así que, ¿cómo lo haríais vosotros? Yo creo que esta habilidad rota le mola, mola. No, mola un huevo. Mola, mola como la forma Lola. Uy, uy, vaya esta gente. Me voy a... Ya, 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 ya. Ya. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el formato de que me inventara habilidades y usara los que no han usado ellos todavía. Porque las habilidades típicas como que las tenemos muy vistas y ya cansan un poco. Bueno, y así le damos un poco de juego e imaginación al vídeo, ¿vale? No olvides dejar tu comentario haciendo tus propias versiones y opinando sobre las mías. Y si quieres una tercera parte donde traigo más Pokémon de a Lola, la meta es de mil likes. Sé que es mucho, pero vosotros podéis si realmente os gusta. Dicho esto, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.